Amados hermanos y amigos les saluda su servidor el pastor Hugo Albornoz y estoy amado hermano impactado al ver una noticia donde miles y miles se rodillan delante amado hermano del famoso papa católico el papa el de el sumo pontífice que le llaman amado hermano y estoy amado hermano impactado al ver una noticia donde miles y miles se rodillan delante amado hermano del famoso papa católico el papa el de el sumo pontífice que le llaman amado hermano mire en primer lugar el papa es un pecador no es un santo padre como lo llaman aquí en la tierra es un pecador es un es un ser humano más lleno de pecados lleno de amado hermano de errores de falencia igual que todos los seres humanos la escritura lo dice romanos 323 que todos somos pecadores romanos 312 que no se encontró ni uno bueno todos a una se hicieron inútiles dice la escritura mi amigo católico que me vea a través de este vídeo no te dejes engañar la religión nos ha hecho creer mi amigo querido que debemos doblegarnos delante de un hombre que es la autoridad máxima que es amado hermano la cabeza de la iglesia amado hermano eso es totalmente falso la cabeza de la iglesia es cristo la palabra del señor lo dice en muchas ocasiones que la palabra la cabeza es cristo y la iglesia es el cuerpo no la iglesia católica la iglesia católica aparece en apocalipsis capítulo 17 en la gran ramera de apocalipsis vamos a ver algunos mi amigo querido ellos en las escrituras donde hombres amigo querido trataron de doblegarse delante de otro hombre por ejemplo número uno amado hermano cornelio cuando pedro entra en casa cornelio se le arrodilla para adorar le dice la escritura mi amigo querido en eso 10 25 usted lo puede leer en casa eso 10 25 cornelio se arrodilla delante de de pedro para adorar como que pedro es el primer papa amigo católico ignorante como que pedro es el primer papa pedro no es el primer papa pedro era casado se cree que pedro tenía hijo pedro era papá no papá número uno jesús le sanó la suegra pedro si tenía suegra porque era tenía esposa era casado número número 2 cornelio se arrodilló delante de pedro y pedro no lo permitió le dijo levántate yo soy un ser humano más como tú y como yo le habló eso 10 25 léalo en casa mi amigo católico salga de la ignorancia como millones de personas mi amigo querido engañada a través de la religión se van a doblegar delante de un pecador se van a doblegar delante de un pecador se van a doblegar delante de un pecador el papa pancho papa francisco es un pecador no puede salvar a nadie no puede canonizar a nadie no puede perdonar los pecados a nadie y no puede mandar ningún alma al cielo mi amigo querido otro caso que tenemos la escritura en esos capítulo 14 versículo 11 mi amigo querido donde pablo y bernabé por misericordia de dios dios lo usen una sanidad para que se levante un hombre que estaba ahí amado hermano por muchos años y toda la gente de aquel lugar lo idolatraron y pensaron que eran dioses eso capítulo 14 versículos pensaban que eran dioses e incluso un sacerdote pagano trajo dice la escritura animales para ofrecerle y guirnalda dice la reina valera 1960 para hacerle amigo querido un altar y ofrecer sacrificio a pablo y a bernabé cómo está esa y eso eran todos católicos todo eso idólatra pero la biblia dice que pablo se metió entre medio la gente dando voces y gritando que no hicieran nada porque mi amigo querido ella simplemente ser humano a los cuales no hay que adorar y por último por último mi amigo le muestro un pasaje de las escrituras que le va a llamar la atención le va a impactar apocalipsis 19 10 juan el apóstol cuando se le revela el libro de apocalipsis mi amigo en el cielo la biblia dice que juan al ver al ángel que le estaba declarando todas estas maravillas se arrodilló se le humilló a los pies para adorarlo y el ángel lo agarró y lo puso en pie y le dijo juan no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos adora solamente a dios amigo católico adora solo a dios no te incline delante de los pedazos de yeso de la estatua de madera de yeso de cobre de lo que sea todo eso es vanidad es mugre de la iglesia católica ninguno de ellos puede sanar ninguno de ellos puede salvar ninguno de ellos te puede escuchar sólo dios es omnipresente omnisciente y omnipotente sólo dios tiene atributos nadie más tiene los atributos que dios tiene dios es el único que te puede oír en todo el mundo al mismo momento a cualquier hora del del día en el mundo entero así aquí estamos de día y en la china de noche dios lo escucha igual en distintos idiomas dios lo puede escuchar maría no lo puede escuchar pedro no lo puede escuchar porque no son omniscientes ni omnipresente ni omnipotente sólo dios así que no clames a ningún hombre ni a ningún santo católico porque los que el catolicismo está perdido está podrido amigo católico 20 a cristo que cristo te ama te quiere salvar arrepiéntete seguimos orando junto a todos los miles y millones de hermanos evangélicos en el mundo entero para que dios saque de la ignorancia tanto católico que está perdido en su absurda religión dios les bendiga un abrazo a la distancia ah 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 ah